Hola, buenos días, de nuevo en el carro, otro nuevo vlog, ahorita que me acuerdo tengo un vlog pendiente que no les he subido, pero como que ya se los voy a subir antes de este Hoy es miércoles 22 de junio, voy con pebe, porque, pues saben, hoy es miércoles, hoy me tocó descansar, hoy si me tocó descansar es miércoles Y ahorita vinimos al banco, preferían el cheque, hacer unos pagos, y ahorita vamos a ir por un pastel de una muchacha que vende aquí en McAllen Se llama Nuez de Azahar, ya había pedido con ellos, ya había pedido un cheesecake de mango y ahora pedí un cheesecake a mitad pastel de zanahoria Y ese me hizo agua la boca, que asco, pero si, ese me hizo agua la boca, es en serio Ahorita vamos a ir por el pastel, ya le mandé el dinero por cash app, entonces, si, me van a acompañar y en verdad, viven una casonona Bruto, 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 la colonia se mira bien fancy y todo Algún día nos va a tocar vivir ahí, van a ver, no ahí, en un lugar todavía más chidote Ojalá, Dios nos escuche y un día nos va a tocar vivir también muy bien Pero si, ya vamos por el pastel, que están haciendo esos pájaros Bueno, si, ya vamos para allá y como ven, pues aquí está mi acompañante leal y número one Mi fiel acompañante, mi peguita Entonces, si, ya vamos por el keiki Y voy manejando, eh, así que no manejen, no usen el teléfono mientras manejen De preferencia, no sean como yo Ok, vean, esta es la colonia donde vive la muchacha Obviamente no les voy a enseñar donde vive exactamente ella Pero tienen unas casonononas enormes, o sea, y tienen un lago, o sea, por favor Hazme el mentado, por favor Donde yo vivo nomás hay un canal donde pasa toda el agua de la ciudad Vean O sea, estas son casas fancy de gente con ferias O sea, esto sí es de feria Pero bueno, un día nos va a tocar vivir en una de estas casonononas Y quién sabe quién vive en estas casotas, eh Me imagino que doctores o cosas así Porque eso ahorita está bien pagado aquí Pero vean, bien padre que está la colonia Y bien chidota, vean Tienen el lago ahí, el lago creo que le da la vuelta a toda la colonia, vean Está bien padre Ya no lo voy a grabar, eh, porque voy a llegar a la casa de la muchacha Ya tengo el pastel en mis manos Y ahora sí llevámonos de regreso para la casa Me da risa que hay un sign Aquí entra la casa de la muchacha en la que vengo a recoger el pastel Dicen las casitas del lago Humildemente las casitas del lago Como que Casita de mi casita Que ni es mía, de hecho es un departamento Pero sí, son bien humildes aquí, eh Las casitas, o sea Sus casitas son casitas chiquitas Pero les digo, o sea, tal vez ustedes verán O sea, en otra parte, no, aquí de Estados Unidos Pero fácil, o sea, estas casas así como se miran De grandes Si son como de unos 5 o 6 cuartos O sea, si son casas bastante grandes Y aquí anda perro todavía no se ha aburrido Pero ya, vámonos para la casa Creo que nomás tengo que echar gasolina Ya llegué al departamento Vean esta cajota del pastel Está enorme Bien, bien grande Ok, déjenmelo abrir con ustedes Me gusta porque tiene sello Como de que está cerradito Y déjenmelo quito Ya para ver el pastel Porque ¡Qué hermoso! Vean esto ¡Qué hermosura de pastel! Está bien rico Ya lo voy a partir Quiero un pedazo Quiero que la cajita La cajita se desarma Me imagino Ok, déjenme hacer un buñe Ya grabé el boomerang Ahora sí lo voy a partir Se mira chiquito Está chiquito Pero está alto Porque es mitad cheesecake Y mitad de zanahoria Entonces déjenme agarrar una rebanadita ¡Uy! ¡Uy! Yo para esto de cortar pasteles No soy muy muy buena Y menos tan grandote Si los chiquitos no puedo Espérenme Esto es muy difícil Esto está muy Muy difícil ¡Uy! ¡Uy! Creo que se equivocaron Y me dieron uno mal ¿Por qué? Bueno, así es Es que la imagen se ve En mitad de uno En mitad de otro Pero Está muy bueno Muy rico ¿Qué creen? Pues sí me dieron El pastel equivocado Y ya ni cómo regresaste A la muchacha Porque ya le di Su cortadota Pero pues Dice la muchacha Que me va a regalar Un mini cheesecake Pues por el error Y todo eso O sea, no le pedí nada O sea Que cabe mencionar Que yo no pedí nada Pero pues sí O sea, el otro que yo pedí Era un poquito diferente O sea, era una Capa de cheesecake Y luego de De zanahoria Y este es como puro zanahoria O sea, la verdad Está súper rico O sea, no voy a decir Que no está rico Pero pues no era el que pedí Y pues ya O sea, me lo va a compensar Dándome Un cheesecake mini Entonces ¡Yay! Sin querer queriendo Vamos a tener ahora Ese y un mini cheesecake Entonces ¡Yam! Vamos Ahora tengo que ir otra vez Paguay va a ir conmigo Y los michis se quedan Y vamos a ir por el cheesecake Y tengo que echar gasolina ya Porque creo que en mi auto Ya no hay gasolina Ya llegué de nuevo Vean Este es el cheesecake Que me dieron Porque le faltó Les digo a mi pastel Este Entonces ahorita Voy a mezclar poquito De zanahoria Con el cheesecake Para probarlo Como realmente era O sea Aprovechando No por Glotona Ni andar Traga y traga A lo bestia Para probarlo Para ver Como era el sabor Voy a agarrar Un pedacito Nomás Así Vean Un cachito Del de zanahoria Está bien bueno Y Cheesecake Poquito también Poquito Cheesecake ¡Ay! Se me cayó Y me embarré Todo el pantalón Oigan Pues ya terminé De comer pastel También le llevé Pastel a una compañera De mi trabajo Que hay por aquí Que es con la que Mejor mejor me llevo Entonces también Le di una rebanada De pastel Y de cheesecake Porque si no Se me va a quedar Todo el pastel O sea es demasiado Ahorita estoy editando Un Instagram TV De como aplico Mis pestañas Me falta Ahorita estoy haciendo Los recortes Y todavía me falta Hacerle como El bow over Porque Lo quiero así Diferente Más fácil Y más rápido Según yo Nunca le he probado Haciendo el bow Voice over Entonces es lo que Voy a estar probando Hoy Y pues aquí estoy Con Maggie Maggie ya está Dormidita Y ya la saqué Ahorita al baño No quiso hacer Entonces en lo que Ella se dorme un rato Yo me pongo a editar Eso Lo tengo que editar El otro vlog Y lo tengo que grabar Entonces pero Todo muy bien Porque hoy descanso Entonces Nos da tiempo De todo Yo me olvidó Y me olvidó llevarlos Porque fui a McDonald's Es lo que voy a comer Vean Me compré Los nuggets Con las papas Y la bebida Ahorita vamos a ver Netflix A ver que miramos La verdad No sé que ver Estoy ya por acabar Me la reina del flow Y ya Acabé de ver El item Me acabé la cuarta temporada En los pequeños episodios Entonces pues es lo que Voy a ver ahorita Y luego ver Que empezamos a ver La verdad No sé que más se me antoja Tengo que veras como una novela Pero No sé cuál Ay A ver que O sea es que me recomiendan Que miran la Netflix Ya pasó un día Y a mí se me olvidó Que estaba haciendo un vlog Ayer O sea de plano O sea se me fueron las cabras Fui a Lechiví Con pavos Para hacer hamburguesas Hicieron las hamburguesas Ahorita ya es otro día Ya estoy en la comida Voy a hacer un arrocito Con pollo Enchipotlado Va a tener mucho Para esta palabra Enchipotlado Y es lo que voy a hacer Pero no me he despedido Ustedes Y ya ni hablé Con ustedes Ni nada Esta semana Estuve muy desaparecida De redes sociales Para ustedes Será la semana Pasada Pero Estamos a 24 De julio Junio De volada Ya se va a acabar el mes No manches Qué emoción Pero sí Nada más para decirles Que Pues hasta aquí el vlog Del día De ayer Y de hoy Espero que les haya gustado Y pues nos vemos Para el siguiente vlog A ver Cuando subo este vlog Pero nos vemos Gracias por ver mis videos Qué lindos son Lindos Lindas Todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!